Hola aventureros y aventureras, bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a Ibiza. Y hoy es nuestro cuarto día en la isla, vamos a dirigirnos hoy a San Josep de Zatalaya, que es San José, en castellano, ahí está todo en valenciano, en catalano, como quieras llamarlo. Y vamos a ir primero a San Josep, que hemos subido al Camp de Zatalaya, es una pequeña ruta que sube al punto más alto de la isla, la cima más alta, que ahora no recuerdo cuántos metros tiene, lo miraremos. Y también nos gustaría ver el área mágica de Atlantis, que es el nombre que le pusieron aquí los hippies a unos baños naturales, unas piscinas naturales, que hay que ir a verlo con la marea alta. Hemos visto que la marea alta hoy es a las 2 y 35, exactamente. Vamos a tratar de ir a esa hora, para verlo lleno, veremos cuánto tardamos en llegar a ese punto, para calcularlo bien, porque creo que hay que andar un poquito para llegar. Y nada, vamos a San Josep y a ver qué tal es, vamos a intentar ver también alguna de sus calas. Adelante. 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 I hope it feels like you want it Don't like it as a free man A day, a week, a month, it's over It feels the same, drunk or sober I hope it feels like you want it Don't like it as a free man A free man, again She said, now you're free man You better chase those dreams And I don't think you're the perfect fit for me I do believe that You're better off without me Cause you don't see what I see Go tell your friends, it's here where you'll begin I know you won't be better than you've been It's like an inner roof that's caving in You'll make it through without it Oh, every day's a one step forward And it's three steps back When I'm a free man, again This burns through the summer Back on my feet, but don't wait up I hope it feels like you want it Don't like it as a free man A day, a week, a month, it's over It feels the same, drunk or sober I hope it feels like you want it Don't like it as a free man A free man, again Estamos en lo más alto de Satalaya Estamos en su cima Que tiene 475 metros sobre el nivel del mar Eso aquí es decir bastante Porque todo lo que nos rodea es agua, es todo mar Y la ruta no es muy pesada Es muy empinada en algunos puntos Porque hay que subir de forma un poco brusca Pero se puede hacer sin problema Está bien señalizada desde abajo hasta arriba Todo el rato en todos los cruces Está lleno de flechas Hay una zona con cuerdas de seguridad Con vallas Y no sé, creo que merece la pena Está muy chulo, nos ha gustado bastante Y ahora vamos a bajar Y vamos a ver lo siguiente ¡Suscríbete al canal! Estamos descendiendo La montaña que va camino Atlantis Es un descenso de unos 30 minutos Está muy 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 escarpado, muy empinado Hay que venir con zapatillas de montaña Es complicadete Si no es imposible Si te quiere llevar ya escarpines en la mochila Bañador y lo que quieras Nosotros nos vamos a meter en el agua Ella lleva el bañador bajo Yo llevo un pantalón que es como bañador Nos vamos a bañar tal cual Y menos mal que hemos venido con tiempo Si no la pleamar no la coges ni de coña Llegar hasta aquí es bastante complicado Nos ha tocado tirar al final de Wikilop Para encontrarlo Porque no está señalizado tampoco Y mucha gente se ha dado la vuelta No han decidido no bajar Vienen en chanclas Si vienes en chanclas olvídate A menos que quieras parecer Jesucristo Y no te rías Y nada Vamos a ver si llegamos hasta abajo Hemos visto un mirador El mirador del Vedra Que no es el original Hay otro que está señalizado Este es otro que hemos dado con él Buscando Cap Blanc Que tampoco está ahí Si quieres ir a Cap Blanc No hagas caso de Google Tampoco está ahí Y nada Vamos a terminar de bajar También recomendamos llevar protector solar y agua Porque hace bastante calor Y hay poquita sombra Y si la pleamar es a las 2 y media como hoy Llévate comida Porque nosotros no lo llevamos Tampoco hay comida por la zona Es lo único que no llevamos comida Así que nada Hacer un poquito de hambre Y a las 3 y media comer Tampoco hay un poquito de hambre Y no te rías Y no te rías Y no te rías ¡Guérrez! Tampoco hay un poquito de hambre! ¡Gracias! 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 Por fin, hemos subido de ver Atlantis que la subida es importante y hay que destacar que o te gusta mucho el senderismo y lo practicas frecuentemente y va a haber un buen calzado, si no, mejor ni bajes, porque es demasiado. Lo suyo es ir con escarpines, nosotros no llevábamos, me he cortado en el dedo gordo del pie, morir descalzo y también se recomienda llevar comida si te vas a coger ahí a la hora de la comida, porque si no, no hay forma humana de poder comer nada y bueno, por lo demás, bien. Sí, llevar mucha agua y protector solar, porque hay poquita sombra en la zona, sombra hay bien poca, te puedes refugiar en algún muro, en los muros de Atlantis también, hay algunos que están escarpados, también te puedes proteger del sol, según qué hora, según la posición del sol también, pero bueno, por lo demás no está mal. Qué buena pinta, eso es verdolín que rebozada toda. Me llega con hambre. Es que tengo hambre. Con arde zampal. Con arde y ponerme obesa. Qué bueno, no sé qué es esto, pero me voy a moler. Gracias por ver el video. 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 Para rematar el día, el Norker en Calatárida, que está muy cerca de San Antonio. Para comer hemos tenido que volver a San Antonio. Resulta que en San Jose de San Atalaya apenas hay restaurantes. Es todo una zona muy natural. También era un poquito tarde. Sí, era tarde, había un poco restaurante y aparte no hay multitud de restaurantes. Nos ha tocado volver a San Antonio, menos mal que estábamos muy cerca. Hemos comido en un indio, que si os gusta la comida india, os lo recomendaremos. Pondremos por aquí el nombre, porque ahora no nos acordamos del nombre. Y Calatárida es muy recomendable para hacer el Norker. La verdad es que es una pasada, nos ha encantado. Es verdad que está muy masificado. Parecía venidor. Y eso que estamos en septiembre. No queremos ni imaginar cómo debe estar esto en agosto. Tiene que ser terrible. Hemos tenido suerte, hemos aparcado pronto también. Seguramente en agosto sí que tengas que venir en moto. Yo creo que en coche es un poco complicado. Sí, eso es complicado. Y nada, yo creo que aquí hoy ya nos despedimos de este día y mañana más. Nos vemos en los próximos vídeos. Y recuerda, sé feliz, disfruta de la vida, pero sobre todo, camina. Camina a lo bestia. Me he dado a patear a la de hoy.